Y bueno, me tocó ser protagonista de esta sesión privada y la próxima será de ella. Hay que verles y votar por ellas porque están lindísimas. ¿Y en esta isla se la ve como Dios la raspa al mundo? Obvio que es un esplendor, 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 es un esplendor. La verdad es más intimación, erotismo que algo vulgar. Es algo muy fino, muy delicado y muy lindo para atrás. Quieren ustedes ahora, por ejemplo, conmigo para darle vida a todos los hombres que están ahí mirando atrás de este episodio. Queremos con vos para darle vida a uno de los que te podamos dejar de ver. Queremos dar un beso triple. Bueno, después tenemos que volver al piso, gracias. Andrea de Boca estuvo...